¡Ley sin maltrato o no! ¡Viven los animales! ¡Viva! Esta va a ser una iniciativa que muchas personas van a contar un mal. Va a ser un paso y creo que va a marcar un antes y un después, sobre todo en la protección de animales aquí en casa. El nuevo gobierno ha sido receptivo a estos llamados que se le hacen desde la sociedad civil y ha modificado sus políticas en base a estas respuestas, lo cual realmente da una idea de que se le va dando un reconocimiento, aunque sea tácito, a la sociedad civil. ¡Viva! ¡Estás mirando hechos de perros feos! ¡Estás mirando hechos de perros feos! ¡Viva! ¡Viva por la ventana! ¡No! Aquel es otro Blanqui más. Este es Blanqui, aquel es Blanqui. ¿Yoki? ¿Yoki? ¿Y el Joki? Blanqui. ¡Viva yo, papá! 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 Pero es que son muy... Pero es que los que entré ahora porque iba a llover. Los capas son muy desconfiados. De los últimos años, el maltrato ha sido cada vez peor. Ya a un punto de crueldad animal, la gente, la gente, a los amantes de los animales, pues han visto la necesidad. Yo creo que ha sido eso, porque es demasiado. Ya ha llegado un punto en el que ya no podemos esperar más. Como no hay una ley de protección, pues tenemos que hacer algo por ellos. Y lo que hemos hecho es eso, ¿no? Es decir, unirnos. ¡Ahora cuando ya no мин Grant se ha recordado un libro en la barrel de Francia! ¡Nos vemos vimos 30 segundos terminando de la��면! ¡Viva yo, papá! ¡Viva yo, papá!